Trabaja 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 Ya tuvieron miedo de seguir Jajaja Ya que nadie a comer Andamos por el peñón del diablo Ustedes no andan por el peñón del diablo Ustedes fueron hasta donde dice el diablo Ahí va Y aquí es donde salió la culebra Esta es la culebra de las dos De las dos cabezas Ay, para la monica y volto Ay, para la monica y volto Ay, para la monica y volto Gracias por ver el video.